Hey que onda mi racita futbolera sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión les traigo un video opinión acerca de cuatro delanteros en realidad seis pero me voy a centrar únicamente en cuatro que le podrían venir bien a Cruz Azul esto es porque precisamente Cruz Azul si algo necesita es un delantero que se complemente bien con ángel sepúlveda y dejando a cambiando como la tercera opción para anotar tres o cuatro goles por torneo así que acompáñenme en el siguiente vídeo y bueno camaradas como les comento el vídeo en realidad son seis delanteros pero me voy a centrar solamente en cuatro y voy a mencionar a Juan Dineno como una opción importante llegar a Cruz Azul es un jugador que no a muchos les gusta estoy muy consciente de eso pero que también es innegable decir que es un jugador que ha marcado goles en México que ha rendido muy muy bien en Puma si bien ya no está en las mejores en los mejores términos con la directiva tanto que este torneo incluso fue suplente aún así anota sus cinco o seis goles pues es un jugador interesante es un jugador importante bien adaptado a la liga y que como digo a pesar de que a muchos no les gusta y entiendo las razones del por qué pues es un jugador que es innegable decir que en México ha tenido buenos números el otro es José López este jugador de 21 22 años que actualmente milita en el Palmeiras en el cual no es muy tenido en cuenta es un jugador muy interesante es alto es rápido tiene buena técnica pero como digo pues el brasileiro no no se le ha dado no el fútbol de Brasil ha sido muy complicado para él y creo que lo puedes conseguir fichado prestado o lo puedes conseguir en compra definitiva a un precio considerable porque precisamente pues no ha tenido tan buen rendimiento en Brasil estos son dos jugadores que a mí lo personal siento que le podrían venir bien a Cruz Azul pero que dentro de mi top dentro de mi lista de jugadores que me gustan a mí para Cruz Azul pues no serían una prioridad ahora sí vamos a comenzar con el vídeo y bueno voy a comenzar con Matías Areso mi segundo favorito particularmente pero lo pongo en esta posición ya que hay unos detallitos ahí que por el cual sería complicado su fichaje tiene 21 años juega en el Peñarol de Uruguay cedido por el Granada de España este torneo jugó 37 partidos anota 21 goles y da dos asistencias es un jugador muy muy interesante es un jugador que tuvo su paso ya por el fútbol europeo debuta con Racing de Uruguay con River Plate perdón de Uruguay va al fútbol español me parece que ese salto siendo tan joven le afectó un poquito en su llegada al viejo continente porque no da un buen torneo en el fútbol español no recuerdo si fue a la primera división o a la segunda pero ambas son son complicadas entran pues la primera división mucho más regresa a este año para jugar en Peñarol y pues deslumbra al mundo de nuevo no como digo 37 goles 21 27 partidos 21 goles y dos asistencias 23 goles producidos en 33 partidos sin duda alguna es una barbaridad números para volver a Europa y precisamente por eso es que digo que sería muy complicado su fichaje de todos los de la lista este sería evidentemente el fichaje más más complicado tendrías que ofrecer una cifra superior a los 7 millones de dólares que evidentemente valdría mucho la pena porque es un jugador que evidentemente en un en un futuro va a tener valor de reventa pero que pues le va a llamar no le va a llamar a la puerta del fútbol europeo y creo que va a preferir esa vía no pero de ofrecerle un buen contrato un buen pago a Granada de España podría venirle muy bien a Cruz Azul es un jugador hábil es un jugador potente contundente por lo pueden ver no es un jugador que se involucre tanto en el juego no es tan asistidor es un es un jugador a mí me recuerda un poco por ejemplo a Salvador Cabañas este jugador que el paraguayo de América que acabó pues terriblemente mal su carrera pero que es un jugador de ese estilo no es un jugador que no es no es es particularmente alto pero que es es fortachón tiene buena habilidad tiene muy bien la pelota es técnico no dije habilidad no es técnico no es hábil su jugador que tiene buen remate sabe perfilarse bien sabe mover bien su cuerpo no es habilidoso con el balón o sea no te va no se va a quitar a 5 y te la va a mandar mandar al al te la va a mandar guardar al ángulo no 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 es un jugador así pero lo que sabe hacer que es meter goles lo sabe hacer muy bien voy a continuar con un mexicano Memo T. Martínez este jugador del Puebla que ha deslumbrado este año con su fútbol no a la liga mexicana muchos lo están postulando para selección y bueno sus números puedo decir que lo avalan 40 partidos 17 goles y 3 asistencias 20 goles producidos o sea que significa que un partido si un partido no te va a marcar o sea cada dos partidos por lo menos te va a generar o un gol o una asistencia no entonces esto habla muy bien de un jugador que lamentablemente como suele pasar mucho en el fútbol mexicano está explotando tarde ya tiene 28 años mide 1.85 metros es una torre totalmente es un jugador muy 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 fuerte con su físico es su mayor fortaleza es un jugador que te va a ayudar tanto en el área en tu propia área como en el área rival su jugador que sabe jugar muy bien de poste te va a bajar cada balón aéreo que le mandes es prácticamente balón que te va a ganar muy interesante sinceramente en este torneo logra quedar su líder de goleo subcampeón de goleo en lo que es liguilla le marca en el juego de ida tigres ya en el segundo partido en el volcán pues tigres fue muy muy superior al puebla pero memote martínez sin duda alguna ya desde el torneo anterior desde el torneo que es de 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 lo que se fue el clausura me parece que dio muy buen muy buenas muestras no anota tantos goles como en este en el anterior marca creo que seis goles y da una asistencia pero para un jugador del puebla pues muy bien en ya en este sin duda se destapa es de los principales goleadores y sin duda alguna es un jugador que creo que hacer de diferentes características a pues a sepúlveda y a cambindo pues podría complementarse muy bien en especialmente con sepúlveda no y tener dos delanteros mexicanos sería algo muy bueno para cruz azul en realidad a veces el jugador mexicano es muy cotizado es escaso por ejemplo en la en el caso del delantero y tener dos jugadores mexicanos que puedan aportarte esa dosis de peligro y de gol pues sin duda alguna sería algo muy muy importante para cruz azul y porque no verdad para la selección bueno voy a continuar con un jugador que a mí particularmente me gusta menos que matías areso pero que como dije no el tema de areso es complicado por su el tema de su carta y de su potencial europeo pero viene luciano gondou que pues sin duda alguna está dando muy muy buenas cosas de que hablar en este año ha marcado si no estoy mal son 35 juegos ha anotado en 15 ocasiones que son números bastante bastante buenos estuvo el torneo anterior en sermiento durante la copa que ha venido como a sustituir no al torneo de liga pues tiene tiene ahora en su que es un nuevo club es argentinos juniors donde es uno de los goleadores de la copa sé que muchos de repente demeritan este mérito porque pues lucas passerini está haciendo muchos goles en la copa pero no hay que meditar este tiene 22 años muy bueno muy buenos números sinceramente es casi casi te marca un gol cada dos partidos también o sea él más o menos cada dos partidos y medio que suele marcar un gol que para sus 22 años no son números nada malos ya se habla que lo quiere river se habla que lo quiere boca hay interés europeo porque porque es un jugador con mucho potencial no tiene 22 años mide 189 es incluso más alto que el memote martínez y pues también no no es tan físicamente fuerte pero si suele tener por ejemplo es mucho más rápido tiene una zancada más larga que es una de sus características principales tiene un buen disparo y evidentemente su juego aéreo pues es su principal fortaleza no es un jugador muy interesante que irrumpió muy poco hacen hace muy poco en el fútbol argentino pero que dio el salto de sarmiento argentinos juniors que es un es un mejor club con más historia y tradición en argentina y le está yendo muy bien creo que tiene alrededor de 8 o 9 goles en el actual torneo y el pasado hace creo que si no estoy mal hace 6 goles entonces si tiene 6 y 9 goles con argentinos muy interesante muy bueno a mí particularmente me llama mucho la atención me gustaría verlo en el fútbol mexicano y obviamente pues que mejor sería que verlo en cruz azul y por último y por tercer periodo de mercado consecutivo harold preciado es para mí sin duda la mejor opción que podría tener cruz azul o que podría salir a buscar cruz azul en el actual mercado de invierno es un jugador que viene de ser campeón de goleo mucho la verdad se este se lo debe a su compañero juan bruneta del cual hizo hicieron una dupla maravillosa hicieron muy muy buena dupla este preciado se va con 12 goles y 4 asistencias bruneta se va con 10 goles pero 11 asistencias a números brutales de ambos que se complementaron muy bien pero preciado ha sido más que eso porque desde que llegó a méxico comenzó a rendir no conoce la palabra tiempo de adaptación llegó y el tipo se puso a hacer goles este año juega 39 partidos anota 20 goles y da 7 asistencias 27 goles en 39 partidos a 37 27 goles producidos en 39 partidos son números muy muy buenos para un jugador que se perdió muchos años en china increíblemente estuvo desde muy joven allá incluso antes muchos no lo recuerdan antes de que sonara o antes de que se fuera al fútbol chino cuando vino toda este esta fuerte invención de inversión no que se ven jugadores como oscar del chelsea como hulk como paulinho no todos estos jugadores que que pegaron la ida que está pasando hoy con con arabia pues él también es esos jugadores que lo convencen con dinero se va no sé si le termina yendo y que también le termina yendo se infla dinero regresa el fútbol colombiano regresa deportivo cali creo que es campeón el campeón de goleo lo trae santos y pues sin duda alguna ha sido un fichaje que ha dejado huella no en en el fútbol mexicano este torneo como digo fue campeón de goleo a pesar de que santos anduvo bastante mal y no no digo no necesita presentación no es un jugador que se involucra mucho en el juego siete asistencias ahí está hace jugar a sus compañeros no es un delantero que sea pues tan por decirlo egoísta por decirlo de una manera es un jugador que se involucra mucho puede presionar recupera distribuye anota que es importante no es un jugador muy técnico es un jugador que que te va a sacar un tiro como sea que esté se va a dar la vuelta te va a cabecear va a disparar de fuera del área entonces es un jugador muy muy completo sin duda de la lista es el más completo es el más experimentado y está aprobado en méxico obviamente aquí sería el jugador posiblemente más caro por la inflación del fútbol mexicano fue el inflar mucho los precios pero valdría cada centavo a mí es el que más me gusta estoy seguro que a muchos también es su primera opción y pues sin duda alguna sería excelente excelente ver a un jugador de la calidad de harold preciado en cruz azul del cual puede completarse muy bien con con sepúlveda y por qué no también con cambiendo y que incluso cambiendo le puede aprender cosas a apreciado sin duda alguna por donde se le vea sería un fichaje más que todo eso fue todo por el día de hoy esperemos que el vídeo haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros vídeos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego